Realmente estamos afectados, entendemos lo que son eventos climáticos como un tornado, pero lo que no entendemos es la celeridad que tienen que tener las soluciones, o cuando hay una alta demanda, hay baja tensión, se rompen muchos artefactos eléctricos que todos los años renovamos y no hay un sistema simple para generar los reclamos de parte del responsable que es la empresa Provincial de Energía, por ejemplo, eso nos afecta muchísimo, ni hablar de cuando ya el problema pasa por personas, niños o chiquitos o gente mayor que viene a disfrutar y con las temperaturas que tuvimos sufriendo de 45 grados de promedio, tuvimos picos de 47 y 48 y sin aire acondicionado, realmente ya eso linda sin ser traumático ni trágico, pero linda con la responsabilidad social o humana, queremos que tenga una empresa, ya que tenemos una sola y también es un reclamo entre líneas porque no podemos tener una alternativa como si fuese una telefonía, que se pongan a la altura del 2022, no podemos tener una estructura antigua con un país moderno y una provincia que reclama necesidades como el servicio eléctrico a la altura de las circunstancias. Ayer se sufrieron cortes toda la noche y no hubo ningún temporal. No podemos reemplazar una red eléctrica con un billita que nos da un poquito de KVA en nuestras cabañas, no podemos solventar. Hay empresas que tienen 30, 40 aire acondicionado, ¿con qué lo reemplazas? Por más que tengas inversiones, que las tenemos, las tenemos, pero es primeros auxilios. Si tenemos demanda eléctrica, bueno, pongamos las soluciones para que estemos abastecidos. Porque la factura de luz viene todos los meses, aunque no consumas, tenés un derecho de consumo. O sea, vos tenés apagado el dinero, igual te viene un derecho y más los impuestos que están implícitos en la factura. O sea, es un mecanismo para recaudar, es un mecanismo para ganar dinero, es un ente autárquico que tiene que estar a la altura de las circunstancias.